El FUNIDE se posicionó como uno de los 50 mejores centros de pensamiento de América Latina. El Instituto Louder de la Universidad de Pensilvania destacó a la entidad nicaragüense de entre 674 centros que existen en la región. En internacionales, el nuevo rey de Arabia Saudita prometió continuismo a sus súbditos y aliados. Salman, de 79 años, designó como segundo príncipe heredero a su sobrino, Bim Nayef. En deportes, el Abierto de Australia vivió su primer gran terremoto. El tenista suizo Roger Federer, número 2 mundial y cuatro veces campeón de este torneo, fue sorpresivamente derrotado por el italiano Andreas Zepi. Y en fama, Rui Lohan falló por segunda vez en completar su servicio en el canal. El próximo miércoles, la quinta de la Universidad de Pensilvania se convirtió en el país de la Universidad de Pensilvania.